qué pasa joven de vikingos estamos de vuelta con val james soy killer y vamos aquí con otra épica aventura nórdica en este vasto mundo de enemigos y bueno ya habré visto todo lo que ha pasado ya tuvimos rasgueo mate ya al segundo box box y bueno ahora os voy a enseñar todo lo que todo lo que he descubierto porque no lo grabo todo seguido yo descubro y os voy enseñando vale vamos a ver cómo van nuestras aventuras en val james más lío bueno que hemos descubierto con los que llevo cubierto y demás pues lo voy a mostrar aquí nos matamos al sabio y luego aquí abajo he descubierto uno de los biomas supuestamente más difíciles de encontrar el idioma llanuras aquí está la llanura la verdad que fue una forma muy divertida lo que encontré ahí llegué muy guapo una foto chulísima y de repente viene una cosa que parece una mariposa y no es un moquito me mata de un golpe para colmo no hay un moquito había dos digo bueno es muerto no pasa nada voy corriendo y cojo la cosa como tengo el portal vengo para ir corriendo otra vez cojo la cosa me voy a matar así en cuatro o cinco veces al final me hice un arco bueno la tercera vez me hice un arco volví con el arco me maté un moquito llegó un pedazo de bicho raro que se llama salmón me pisoteó volví otra vez me maté otro moquito y pude coger la cosa y luego me puse a investigar todo esto aquí hay más pantano y aquí está el bioma de montaña según tengo entendido esto va los bioma van tal cual va a planicias bosque pantano montaña y llanura vamos que ya tengo todo lo que me hace falta todo para poder avanzar todo la base se va a quedar ahí obviamente la base se va a quedar y no voy a mover la base lo jodió que aquí hay un mundo de cobre y bueno lo mismo si lo mismo si muevo la base porque aquí hay aquí hay llanura aquí perdón aquí planicie y lo mismo si me vendría bien hacer una base y porque aquí tengo un montón de cobre y no tengo que estar por tal para arriba y por tal para abajo ya veré pero eso ya lo haré fuera de cámara luego me puse a investigar y vi que donde uno aparece el mercader no parece el mercader siempre sale o izquierda o a derecha pero va a izquierda me ido moviendo 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 todo 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 hasta que viera en el mapa el símbolo del mercader pues aquí está el símbolo del mercader lo encontré puse una de estas un portal me he investigado todo y que he comprado en el mercader bueno en el mercader he comprado todo esto me he comprado porque tenía mucho oro me he comprado la caña de pescar me he comprado cebo que es lo que me ha sobrado me he comprado la diadema de de berger para poder ver en la oscuridad vale para la noche para no tener que llevar antorcha o para la mazmorra y algo muy importante que también me he comprado es el cinturón de mechinger que hace que podáis llevar más peso top lo que lo hago que estoy viendo es porque el barco se me ha reventado y menos que he podido ocupar los materiales para poder poder volver a fabricar y ya está misión de hoy bueno me gustaría hacerme una avanzadilla en la llanura y dejarla de aquí me gustaría explorar un poquito más esta zona para ver si se podría hacer ahí alguna base aquí también mucho cobre pero claro el problema del cobre y de esto que no se puede mover por la por el por los portales luego aquí está el pantano que es el bioma al que tendría que ir pero para ir al pantano tengo que preparar muchas pociones para el veneno que se preparan aquí y son muy jodidas de preparar resistencia al veneno me hace falta mucha miel y mucha cola de nixer y mucho caldo y lo peor es que se tiene que fermentar y para fermentarlo hay que fabricar unos barriles que dan aquí arriba y habría que fabricar por lo menos un puñillo de ellos para poder que dé abasto el fermento por ahora esto lo vamos a dejar aquí no voy a mudar nada al otro lado ya he dicho que me voy a mudar pero aún no va a ser claro y ya está no hay más la miel como siempre está aquí la deja bien la zanahoria bien todo bien que tengo el mentero lleno pues vaya que ya sabemos bueno vamos a organizar un poquito y ahora seguimos mira con la util que me ha parecido hoy un perro si es un perro que tengo un... que tengo jabalíes con complejo de perro te cagas las patadas joder la dije digo que hay que un perro o un lobo no creo que haya un lobo o un perro o algo bueno por cierto aquí va turqui nórdico si vais a jugar Varheim no hace falta que hagáis como yo tenía pensado de primera un portal por cada zona es decir, añadiríamos todos los portales lo suyo es que si jugáis solo es coger y tener un único portal os acercáis les cambiáis el nombre al portal que queréis que conecte como si fuera Stargate sabio os alejáis que se apague volvéis y supuestamente supuestamente ya se tiene que haber conectado con el sabio con el portal que nosotros llamamos sabio supuestamente veis aquí está así podemos llenar todos los dos mapas de portales y nuestra base principal tener un único portal y ya está y por qué ponéis muertos es verdad por qué ponéis muertos si son muertos ahí no sé bueno aquí estamos voy a crear el barco que se me ha ido a la mierda ah verdad que lo he guardado pues ya está por aquí lo vamos a guardar luego ya haré el barco no me corre prisa no voy a ir a ningún lado ya está mira esto que he estado ya en el pantano y he pillado estas cosas sabrosas vamos aquí veis aquí tengo esto porque aquí hay muchísima mena muchísima mena hay aquí de de cobre ya veis 1,2,3,4,5,6,7,8 y más que hay por aquí pero es una pena bien al pantano habría que ir pero ya os digo que no voy a ir sin antes haber investigado el tema de lo de lo del antiveneno si no es muerte total es muerte y eso quita mucha vida veneno vamos a ir a la sanura que os la os la quiero mostrar la sanura y luego pues intentaremos aventurarnos un poquito en el pantano para que lo veáis aunque ya lo visteis en el vídeo anterior cuando estuve rabiando como una eso ya vamos a ir para que lo veáis bueno no me he cargado una manada de gris sucio con otros magos a un troll he querido probar una teoría y es que el troll nos lleva un tronco sin pues a ver si ya saben que nos ataque igual que hicimos con los árboles con el avedur para conseguir el segundo arco e intentar a ver si puede romper mena de mena de cobre y le hace daño pero no la termina de hacer no termina de romperla que puede que sí pero es mucho tiempo y tardo no menos creo que picándola pero bueno vamos a seguir investigando un poquito por aquí y ahora iremos aquí para que veáis la llanura y ya iremos que creo que hay planicia a ver si veamos un buen sitio para si puede ser posible cambiando de base y haciendo alguna hermosa una base en condiciones porque nos pilla a todos lados la verdad vamos para allá mira aquí está iba a ir pero allí a lo lejos hay unos cabrones y son muy agresivos y son muy peligrosos y ni vienen para acá y no tengo equipación para luchar contra ellos así que no voy a no voy a adentrarme porque va a ser sinceramente una muerte segura y es tontería ir para lo mismo puedo con ellos si lo si le hago el el truqui me subo aquí aquí encima de ellos yo que sé si consigo torearlo pero no me quiero arriesgar vayamos que lo que meto herencia en ellos a mi porque la verdad que puedo hacer así voy a intentar saltar creo yo y aquí arriba intenta subirme y yo creo que ellos no podrían subirse y hacer truqui me quiero uy 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 que cabrón pero para ello ellos tienen que ir a traerlo aquí y además iba a ser mucho rollo vamos a pasar ahora mismo de la llanura porque buscamos otro sitio para que la nave hay pero que es un sitio muy 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 peligroso a ver más información sobre la llanura suelo haber poblado de como de no mox no sé una especie de bicho parecido a granly y se pueden asatiar los poblados pero son tan lleno de de todo aquí me voy a utilizar una base pero en alto aquí también se coge una cosa que se llama trufa o no sé qué de la llanura que la verdad que alimenta bastante pero aquí el problema son los mosquitos aquí el problema son los mosquitos que te pillan y te matan de un golpe lo suyo es verlos primero y cargátelos con la con el con el arco porque como te ve a ti ellos no te va a dar tiempo a digamos que a defenderte el bioma mola bastante es muy pintoresco cada bioma tiene sus tonos pero es que es peligroso como el que ama y no tengo una ocupación para ir haría falta pues algo aquí están los armones que son esos bichajos de ahí que no sé si podré matar uno con el arco pero según tengo entendido son tan duros que pueden que pueden coger e incluso romper roca intentemos vamos a intentarle uno que lo vea ahí espérate espérate que me que me alimenten y ahora se va al día a llover uff oye pues le quita vida le quita vida eh pero bueno vámonos ya porque me mola jugar este tormentor o no el viento la a llover que el fuego que el fuego Gracias por ver el video. Vamos a dejarlo, no tendría parte de aquí el tiempo. Vámonos que iba ahí, vámonos aquí que normalmente son planicias. Y a ver si podemos hacernos ahí una base o algo. Para estar en mitad de todo y leche. Pues poder pillar cobre, mejorarlo, irnos ya al pantano. Aquí podemos pillar caldo que nos hace falta para poder hacernos lo de el antiveneno. Y etc, y etc, y etc. Vámonos para allá, a ver qué hay. Mirad, aquí se ve en mi misma montaña. ¿Veis ahí a lo dejo? Es una montaña. Así que aquí, seguramente rodeando esto, hay montaña. Todo esto seguramente sea montaña. No vamos a ir a lo mismo, porque tenemos que ir al pantano. Pero bueno, vamos a investigar un poquito para el mapa. Ni la más fuerte aumenta, ni la más viva tempestad podrá impedirme investigar. Lo que iba a sonar épico suena como una puta mierda. Pero bueno, vamos a seguir mirando a ver qué hay. Ah, por cierto, el otro día jugando, iba por el bosque, no estaba lloviendo, hace buen tiempo, y era por la noche. Y vi una sombra a lo lejos, como un anciano parecido a Gandalf, sujetando un bastón. Era Odín. Me quedé flipando, se me puso la piel de gallina, y dije, odia, Odín. Me encantó, me encantó poder haber encontrado a Odín. Odín a veces aparece aleatoriamente a los más bravos guerreros de el Valhalla. No es una mierda, eh. Ni nosotros tampoco, seguramente. Que encima está lloviendo. Eh, aquí un momentito, pásenme la... Pásenme el fuerte aquí. Apartado, rodeado para que no me venga nadie, solamente me pueden venir por un lado. Por aquí. Puedo crear, puedo tener ahí mi muelle. No sé. A ver, va a tener mucho trabajo, pero tendría que volar un cojón a seme aquí... Todo esto. Y aquí... Hombre, me gustaría más que tuviera más por aquí. Para pillar todo este cobre, si no, no tengo que recorrer. No, aquí no veasemelo. Tiene que recorrer mucho bioma para poder conseguir el cobre que hay allí. Y es una tontería como una casa. Bueno, voy a seguir investigando, ¿vale? Bueno, ya ha salido la tormenta, sigo en el bosque y voy en dirección a la base, ¿vale? Me gustaría encontrarme con Odín para que lo viera ahí. Pues la verdad es que mola bastante. A ver, una tontería, no hace nada. Se aparece la de tuya. Y cuando nos acarga un poco se va, vamos, se va. Pero mola, mola. También hay que verlo, ¿eh? ¿Qué es lo que se ve allí al final? ¿La luna o es que hay algo allí en una montaña o algo? No sé. El caso es que ahora es una ocasión para poder pillar a Cardo. Que ya que nos venga a ser falta. Ir encontrando a mamí y a Rato. O un gruto de una estrella N. ¡Uf! Este pica. Este pica. Este pica. Pica y puedo morir. No, me voy ya. Vámonos. Vámonos. Sí, vámonos, porque ya está ahí un curandero también. Como estoy. Uf, estoy lejos. Estoy lejos. Vámonos corriendo, ¿verdad? No, no queda otra. En fin, cuando os llegue os digo. Pues sí o sí, me tengo que buscar por aquí alguna zona. Por aquí. Alguna zona, porque es que, eh... Además, yo creo que aquí va a haber montaña. Porque aquí me hace falta mucho cobre. Me he dado en cuenta que me hace falta mucho cobre. Y aquí no hay. Aquí... El poco que he visto es uno y dos. Y es una caca lo que hay. La verdad. Y transportar todo ese cobre. No vea. En fin. A ver cómo lo hago. Aquí está ahí más cobre. Aquí no hay ningún barco. Aquí es que vine yo con el barco y lo dejé ahí. Buscando... Al mercader. El tema del cobre es una putada. No puedo moverlo por la... Por la... No puedo moverlo por los portales. Se obliga a... Es que ni los lingotes no puedo moverlo por los portales. Bueno, chicos, mirad. Todo lo que he encontrado por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Y seguro que por aquí hay más mena. Por eso... Lo suyo sería hacerme la base o aquí. Porque aquí seguramente haya montaña. O investigar un poquito más por aquí. Pero que... Venidme aquí y hacerme la base. Aquí. No se está grabando el... El puntero, lo siento. Pero bueno. Os lo digo. Venidme hacerme la base. En la zona que no tengo explorada. Prefiero hacerme la base aquí en medio. En medio de... En medio de lo que sería... Toda la mana. O aquí abajo. Y ya se me viene a coger el carro. Picar y bajar. Coger el carro. En el carro. Picar y bajar. Y... Al lado me pilla la ternura. Al lado me pilla la montaña. Y al lado me pilla el pantano. Lo tengo todo al ladito. Y ya simplemente es pues... Hacerme aquí un... Una base... Una base en el bosque. O pegando al mar. Ya veré. Pero yo creo que hay que tener más idea que te hace por aquí. No hace falta irnos más lejos. Yo creo que sí. Así que hoy vamos a... Vamos a ir acabando ya. Ya sabéis. Dime tu opinión. ¿Dónde te gustaría que me hiciera la base? ¿Qué crees tú que sería mejor? Quedarme aquí donde estoy. Y ampliar todo esto. Modificar y ampliarlo. Y ya se me ve aquí mi piezo de fortín nórdico. Y ya le llame a... A farmear todo el cobre. Y luego vendiendo aquí. Porque es que hay metal. Y es lo que nos hace falta. Y ya de aquí pues he ido avanzando poco a poco. Al pantano, montaña y llanura. Y tenlo todo. ¿Qué opinas? ¿Tú qué opinas, pequeño aventurero vikingo? Dame tu opinión. Y bueno, ya sabes que... Como siempre. Un fuerte like. Suscríbete si no te has suscrito. Lea la campanita. Y deja tu comentario o opinión sobre el juego. El gameplay. Lo que tú quieras. O tu consejo. Sin más dilación, sin más preámbulos. Soy Kila. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Vargen. Chao.